El 2014 para Nuevo León, en el tema de turismo, fue un año récord, generando una derrama económica de 9.200 millones de pesos, superando en un 10% el 2013, debido a que el Estado ya no solo se considera destino de negocios, sino también de placer y diversión. Estas cifras se dieron a conocer durante el Informe Anual de Actividad Turística durante el año 2014, que estuvo a cargo de Lorena de la Garza, Valencia, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, donde se destacó que Nuevo León cerró el año con más de 1.805.000 turistas hospedados, 7% más que el año pasado, obteniendo un crecimiento del 20% en la visita de turistas extranjeros. Pero ahora, gracias a este gran esfuerzo, viene mucha gente a Nuevo León a otras cosas, a divertirse, a un buen espectáculo, a un buen torneo, a conocer nuestras bellezas naturales, nuestros paseos, a todo lo que hemos ido logrando este gran sector, iniciativa privada y gobierno, para que Nuevo León, nuestro Estado, sea atractivo, la gente quiere ir a lugares que son atractivos. El reporte de indicadores arrojó además que la ocupación hotelera se incrementó en un 58%, siendo los meses de noviembre y diciembre los de mayor demanda en la historia del destino. Otro factor importante que influyó en el 2014 fue que el Aeropuerto Internacional de Monterrey es considerado al día de hoy como el hub más importante del norte de México, transportando durante el año pasado más de 7.1 millones de pasajeros, teniendo así 11 destinos internacionales en conexión directa y 29 destinos nacionales. Además, en 2014 se logró atraer 240 eventos y se realizaron 186 de alto impacto, tales como congresos, convenciones, festivales culturales, conciertos y eventos deportivos, los cuales generaron una derrama económica de 3.7 mil 415 millones de pesos. Por su parte, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz destacó que a pesar de los años difíciles que se vivieron en la entidad, donde el Estado se vio envuelto en una ola de criminalidad, haciendo que la gente no confiara en él como destino turístico, gracias al trabajo de las autoridades, se logró reducir los índices de inseguridad, logrando traer a Nuevo León la calma. Esta cifra va a crecer más, yo estoy seguro, y cada vez más gente va a voltear a ver a Nuevo León como un referente turístico, haciendo competencia a destinos de nuestro país que todos conocemos y queremos y admiramos, destinos de sol y playa o de arqueología, que son mundialmente reconocidos, en donde Nuevo León ya levantó la mano y ya se ve por todos lados. Para finalizar, el Ejecutivo Estatal informó que el trabajo para aumentar las cifras en este año continuará. ¿Y para qué lo hicimos? Para esto, entre muchas otras cosas. Ustedes me han escuchado decir que la seguridad no es un fin en sí mismo, la seguridad la tenemos que tener para lograr estos propósitos. La seguridad debe de sentirse y debe de existir para que haya mucha mayor producción, para que nuestra economía crezca, para que los distintos sectores florezcan, como es el sector turístico, y porque la gente de Nuevo León sabe trabajar. Reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Katy Garza.